A temprana hora llegaron al destacamento motorizado número 14 Aysén 86 jóvenes que se presentaban voluntariamente a la selección del nuevo contingente quienes antes de los exámenes visitaron una muestra del material y equipo militar. Los días jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de marzo conforme al llamado de la ley estamos en el destacamento 14 Aysén en la ciudad de Coyhaique efectuando la comisión seleccionadora del contingente para aquellos ciudadanos que han decidido o tienen intenciones de poder ser parte del ejército de Chile por la modalidad de soldado concripto. Nosotros tenemos acá, estamos preparados para poder recibir a aquellos ciudadanos que estén interesados durante estos tres días hay un llamado que se ha hecho por medio de la Dirección General de Movilización Nacional y la intención es poder mostrarles el destacamento mostrarles las capacidades que tenemos cómo estamos operando la fuerza que tiene esta unidad para motivar a estos muchachos para que puedan ingresar al servicio militar obligatorio. Llegan hombres y mujeres que están dispuestos a servir a la patria estamos muy contentos porque ha aumentado en forma progresiva la cantidad de interesados en ser parte del servicio militar y del ejército de Chile y por lo tanto la invitación es para que vengan, se presenten en el cantón de reclutamiento se presenten en el destacamento 14 Aysén estos días jueves, viernes y el próximo lunes y conforme a ello tengan la posibilidad de poder ingresar a las filas del ejército y ser parte del ejército de Chile. Durante tres días se realizará una selección la que convoca voluntarios y seleccionados por el cantón de reclutamiento además del contingente femenino conversamos con uno de los voluntarios que se presentaron el primer día. Me llamo Sebastián Enrique Cora y Regada y además de estar muy orgulloso de estar acá quiero decirles que esta es una gran oportunidad para los jóvenes de hoy en día para que puedan ser algo en la vida a mí me motivó esto ya que yo siempre he soñado con ser un soldado representar a Chile y quiero formarme acá dentro como persona. ¿Qué te parecieron los primeros instantes que viví hoy día? Bien, es una experiencia nueva conocí hartas cosas, cosas que yo no sabía que existían cosas muy bonitas y el lugar es muy grande y adecuado muy buen ambiente y vuelve a insistir entonces en la invitación a otros jóvenes Sí, de verdad esto estoy muy feliz de estar acá yo nunca pensé que iba a lograr llegar a este punto pero uno puede salir adelante uno puede salir adelante y seguir con sus sueños como yo lo estoy haciendo. Los requisitos para hacer el servicio militar son ser chileno tener entre 17 y 24 años tener cédula de identidad vigente salud compatible con las actividades del servicio militar aprobar los requerimientos exigidos por la comisión de selección del contingente al ser convocado para mayor información comunicarse con el cantón de reclutamiento más cercano la comisión de reclutamiento más cercano y luego la comisión de reclutamiento más cercano